¿Te gusta cómo juega actualmente FAS? Pues fíjate que las oportunidades que he tenido para venir a verlo, pues me ha parecido de que se desempeñan bien. Yo no sé mucho de fútbol, pero considero de que son un buen equipo. Sí, mira, yo creo que FAS en los últimos partidos que ha tenido, ha tenido un avance muy notorio de cómo estaba jugando antes o cómo está jugando ahora. Creo que hoy se están definiendo los partidos y los están llevando como ellos quieren, al ritmo que ellos quieren. Actualmente no está jugando muy bien. Un poco, me gusta como... me gusta sacando los resultados, pero siento que debe mejorar para ser campeón. Últimamente han estado jugando como se debe, pero han tenido unas temporadas que no es el FAS que se veía antes en el tiempo de eventos, en el tiempo de Mágico González. No, yo no he visto ni un equipo de esos, pero he tenido por YouTube, he visto videos de cómo jugaban esos equipos. ¿Jugador favorito? Chepito. Clavel. Chepito. Dominguez. Clavito. Por ahorita el que anda bastante bien es Chepito Guevara. Pues... No voy a decir que Chepito Guevara. Mira, ni modo me voy a quemar, va. El quick podría ser. Dustin Coreas. De este torneo, creo que Kevin Reyes. Rodrigo Rivera y Brian Mandaverde. ¿Y lo ve campeón? Sí, lo veo campeón. Vamos con FAS y lo veo campeón de nuevo. ¿Pues en la final y siendo campeón? Sí, por supuesto, tienen que. Y yo lo veo, sí, en la final. Por cómo es el fútbol nacional, lo veo con muchas probabilidades de ser campeón. Y siempre, siempre lo apoyo. Creo que sí, yo lo veo como posibles ganadores del torneo. Yo sé que así se puede sacar un buen resultado. ¿Quién le gustaría una final? Bueno, viendo la tabla, sería bonito o FAS Águila. Alianza. Águila, FAS Águila. De momento, solamente Águila. Sí, sí, fuera chivo, la verdad, que el estadio se topara completamente y que se viviera esa rivalidad desde... Desde mediodía, desde antes, desde afuera del estadio. Contra, contra Alianza, contra Alianza, fuera buena. FAS Águila. FAS Águila, campeón FAS. FAS Alianza, campeón FAS. FAS Alianza, campeón FAS. FAS Águila, campeón FAS. FAS Águila, campeón FAS.